¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El arte es largo y la vida breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a Leonor Chávez, ella es coordinadora del programa Punto de Encuentro del Museo del Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán, Macay, que viene a platicarnos un poco acerca con el evento que vamos a tener la próxima semana titulado 13 Cielos, instalación sonora por Elías Puc y bueno, pues para ello está aquí Leonor, nos va a informar un poco de qué consiste esta instalación sonora, por qué se llama 13 Cielos y las actividades que van a haber el próximo fin de semana. Bienvenida Leonor. Muchísimas gracias Tato. Y bueno, 13 Cielos se trata de una instalación sonora que el compositor yucateco Elías Puc creó a inicios de este año, la presentó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC y bueno, es una pieza basada en la cosmología maya, en los cielos que hay, entonces también con la cuestión de que el 2012 es el año de la cultura maya, con esa intención Elías la creó. Esta temporada tenemos la oportunidad de presentarla por primera vez en el sureste de la República y por segunda ocasión a nivel nacional, dentro de las instalaciones del Museo Macay, como parte del programa Punto de Encuentro, que bueno, sabemos que es un foro multidisciplinario destinado a las disciplinas de vanguardia. Es decir, que Elías Puc, que bueno, fue formado en la Escuela Superior de Yucatán, ya presentó este proyecto a la UNAM, ¿no? Sí, 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 a inicios de año, estuvo una breve temporada y bueno, nos hizo la propuesta de presentarla en el MACAY, bueno, nosotros con mucho gusto lo recibimos, ya que en otras ocasiones también hemos tenido la oportunidad de presentar a Elías, pero no de una manera más temporal, esta se trata de una instalación sonora y en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de presentarlo, pero solo en breves conciertos. ¿Y en qué va a consistir este evento que según te hubo entendido comienza el próximo jueves 30 a las 8 de la noche? Sí, a partir del jueves 30 a las 8, como bien dices, es la presentación de la pieza, donde Elías nos va a platicar acerca de arte sonoro, que es la disciplina en donde él abarca y desarrolla estas composiciones y finalmente sobre 13 cielos, que es la muestra que va a adecuar al espacio del MACAY, ¿no? Como ya les mencioné, cuando la presentó en el MACAY la hizo en un espacio con 24 bocinas, en esta ocasión le hizo unos cambios pertinentes para presentarla en el MACAY y precisamente de esto nos va a platicar Elías este jueves 30. Posteriormente la instalación va a ser abierta al público el fin de semana restante en el horario del museo, pero el viernes para todos aquellos estudiantes que quieran conocer más sobre arte sonoro, vamos a tener una plática abierta con Elías PUC a partir de las 4 de la tarde. Y esta instalación va a estar a partir del 30 que se inaugura a lo largo del viernes, sábado y domingo, ¿no? 31, primero y segundo de septiembre. Sí, en el horario del museo que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, bueno, pues no te nada más comentar, lamentablemente Elías PUC, el compositor, no pudo estar presente con nosotros, pero bueno, Leonor, a tu entender, ¿qué es arte sonoro? El arte sonoro es una manifestación del arte contemporáneo cuya base es el sonido, de ahí se desprenden distintos géneros, como uno de ellos es la instalación, pero también está la poesía sonora, los paisajes sonoros, que bueno, últimamente han estado muy de moda en nuestra comunidad, pero Elías me parece que es uno de los máximos representantes, compositor 100% comprometido, a su corta edad ha tenido una trayectoria que se ha presentado en diferentes festivales, en Brasil, en Europa, Estados Unidos, recientemente acaba de presentar una obra en el Festival de Música de Chicago, entonces es uno de los máximos manifestantes en nuestro estado de esta disciplina. Y bueno, esperemos que esto dé pie a que todos aquellos interesados en esta manifestación de artística, pues se acerquen a él, conozcan los demás subgéneros, como ya mencionábamos, pues no solamente está la música electroacústica, sino que también está la instalación sonora, el paisaje sonoro, entonces pues arte sonoro es, como te digo, abarca muchas cosas, y bueno, la característica es que el sonido es el principal protagonista. Claro, sí, y es muy importante lo que mencionas, porque igual he seguido la trayectoria de Elías, PUC, y como bien dices, ha participado en distintos festivales, en distintas obras alrededor del mundo, también del país, y sin embargo, la gente, el grueso de la población, no ubica muy bien a qué se refieren cuando se habla de arte sonoro o de una instalación sonora. Ahí subió mi pregunta, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste este programa Punto de Encuentro? Ah, bueno, Punto de Encuentro quiere ser un foro multidisciplinario para todas aquellas disciplinas artísticas que no encuentran un espacio para su desarrollo, ¿no? En este caso, pues Elías, al hacer la instalación, se trata de adecuar el sonido al espacio que ya está, ¿no? Apropiarse del espacio físico, pero de manera sonora, de manera auditiva. Él, físicamente vamos a poder ver bocinas en la sala, en la sala 14 que alberga la obra de Fernando García Ponce, sin embargo, cada bocina va a tener un sonido en particular, y te digo, basadas en la concepción que Elías realizó para esta pieza que es acerca de la cosmología maya, de los trece cielos que hay. Entonces, va a ser en la sala de exposiciones Fernando García Ponce, ahí va a ser esa instalación sonora, ¿no? Sí, en la sala permanente que tiene el museo, con la obra de García Ponce, se va a montar ahí la instalación de Elías Puc. Y la entrada es totalmente libre, ¿verdad? Exactamente, la entrada es libre, les repito, la presentación va a ser este jueves 30, con una plática de arte sonoro sobre la pieza, y posteriormente está abierta al público a que la vayan a escuchar, a admirar, y bueno, si quieren tener más información sobre esa disciplina, el viernes vamos a tener una clase abierta. ¿Esta charla que va a dar Elías Puc está dirigida a todo público? Exactamente, a toda la gente interesada en esa disciplina artística, arte sonoro y los subgéneros pueden asistir, tener, pues, ejemplos, ¿no?, de los futuristas, de los máximos representantes tanto en México como en nuestra ciudad, como Elías Puc, Teresa Novello, y bueno, en México hay una escuela grande con Manuel Rocha, Javier Álvarez, vamos a tener, Elías va a tener la oportunidad de proporcionar audios para que los alumnos lo escuchen y aprendan a diferenciar entre las diferentes manifestaciones sonoras que conlleva el arte sonoro. Que finalmente igual está inscrito dentro de la música contemporánea, ¿no?, pero que también se subdivide en multitud de raíces, vaya, ¿no? Sí, 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 realmente ahorita clasificarlas tan estrictamente, pues, sería ya un poco meternos en una situación muy difícil, ¿no?, porque como tú dices, cada vez hay más artistas que innovan o que mezclan, ¿no? También el arte sonoral, ser parte del arte contemporáneo, pues, tiende a tener diferentes disciplinas en conjunto, ¿no?, lo que se le conoce como interdisciplina. Entonces, no hay mejor forma de averiguar sobre esto que yendo a la plática, ¿no?, de Elías. Comentas que la plática va a ser a las 4 de la tarde el viernes. Sí, 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 la clase abierta va a ser a las 4 de la tarde para todas aquellas personas que tal vez no pueden ir el jueves en la noche a la presentación, vamos a tener esa plática en la tarde, pues, para que los estudiantes conozcan más y también, pues, va a ser un espacio que se va a prestar más al diálogo, ¿no?, entre Elías y los asistentes a la plática, que esperamos que sean, pues, en su mayoría jóvenes, pero también hay muchas personas que gustan de diferentes tipos de música y a veces no conocen claramente todos estos subgéneros, ¿no?, la instalación sonora, la música electroacústica, hasta el mismo noise, que, bueno, es para ya para públicos más, un poquito más exigentes y difíciles, ¿no? Así es. Entonces, el jueves a las 8 de la noche, jueves 30 a las 8 de la noche, en el Macay, tenemos la presentación de esta instalación sonora, acompañada de la charla por el mismo autor sobre qué es este género, ¿no? Y también el viernes a las 4 de la tarde la misma charla se repite, ya para el público en general, los que no puedan asistir a la inauguración, y a lo largo del fin de semana podrán estar entrando a la sala Fernando García Ponce para ver, pues, 13 cielos, como es denominada esta obra, esta pieza sonora, ¿no? Así es. Muchas gracias, Leonor, por haber venido al foro. No, al contrario, cualquier información, les recuerdo las páginas del Macay, que es macay.org, o la misma página de Elias Puc, que es eliaspuc.com. También estamos en las redes sociales. Perfecto, ahí lo tienen, pues, nos vemos el próximo martes en esto, que es El Arte es Largo, la Vida Breve. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!